Bueno, quería empezar este video mostrándoles un árbol de esta parte del monte que ya está abandonado. Estos árboles ya llegaron a un ciclo más o menos de producción y ahora la idea es dejarlos nomás y bueno, que el pasto venga y todas esas cosas. Y después se irán a retirar todos los árboles. Pero por ahora los árboles se mantienen aquí y lo que yo quiero es más o menos mostrarles cómo es una poda más o menos de recuperación de un árbol que ya está, digo, ya es viejo. Pero uno quiere seguir cosechando un poco, aunque sea un poco de fruta y eso, digo, ayuda a que por lo menos uno tenga, digo, yo qué sé, unos frutos más que pueda juntar en el monte, ¿no? Digo, si bien el costo para mantener un árbol así es demasiado alto, por eso no se hace, pero por ejemplo si uno tiene un árbol viejo en la casa y quiere mantenerlo y quiere sacarlo un poco más de producción, hace un tipo de poda o menos con lo que yo voy a realizar, que estaría bueno, digo, por lo menos ver otro punto de vista, ¿no? Digo, capaz cada uno tiene su opinión, pero si uno ve más opiniones sería mucho mejor. Bueno, vamos a arrancar por este gajo. Este gajo está totalmente seco, característico de un árbol que ya está viejo. Gajos secos, el árbol empieza a retroceder en lo que es la madera. Ahí se puede observar que el gajo está seco, este está seco, seco. Bueno, ahí vamos podando, digo, digamos al principio es casi una poda normal. Y después le haremos algunos otros retoques que favorecerían al árbol. Bueno, aquí hay muy poco para dejar. De eso se trata, de que es muy poco lo que se deja, pero uno va viendo qué es lo que podría dejar. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, aquí también. Y ahí. Aquí cortaríamos acá. Y se va viendo cómo va quedando el árbol luego de ir retirando casi todo lo seco. Digamos que esta poda es más para tirar cosas secas. Todo lo que es ramerío viejo, seco. Y tratar de que el árbol pueda vivir un poco más. Bueno, uno a veces tiene un árbol en la casa. Y a veces pasa este proceso, lo que tiene puede ser también por falta de nutrientes. O en que el árbol, digo, se empieza a deshidratar. O está en una ubicación que es desfavorable para el árbol. Eso también, digo, afecta muchísimo al árbol para que el árbol deje de producir. Bueno, esto vamos a quitarlo aquí. Aligajos que a veces complican tomar una decisión porque tienen tan poco para dejarle. Bueno. Ahí se puede observar que lo que voy sacando es casi todo. Porque no tiene casi nada en buenas condiciones. Y ahí vamos sacando. Así, así. Y bueno. Hasta ahí sería una poda normal, ¿no? Sería todo lo que uno hace en cualquier tipo de árbol. Pero ya en un ratito. Ahora voy a... Ahí se lo vamos a dejarlo. Se ve muy bueno. Y ahí. Este árbol no produciría, yo qué sé... Capaz, 5 kilos de fruta. Imagínese si uno tiene que estar trabajando con un tractor en estas condiciones. El gastadero de insumos que sería mantener un árbol que solo te dé 5 kilos de fruta. A no ser que sea un árbol nuevo. Un árbol nuevo es diferente. Uno espera lo mejor del árbol. Y acá lo bajaría ahí, a ver. O lo bajo acá. Ahí. Bueno. Hasta ahí. Vamos a quitar este. Y este vamos a tener que retirarlo. Bueno. Hasta ese punto sería una poda normal. Podría ver. Queda poca rama. Pero ahora lo que vamos a hacer... A ver si se puede ver por el reflejo del sol. Lo que uno va a hacer, va a ser rebajar más aún lo que uno tiene. Dejaremos unos frutos que creo que este... Si recién dije, más o menos 5 kilos. Pero este creo que unos 2 kilos, 3 kilos de fruta probablemente daría. Más de eso no creo que dé. Ven que no tiene nada de rama. Ahí le saqué ese todavía. Bueno. Aquí contaremos que tiene una yema y un poco más. Ahí lo rebajo ahí. A ver si se puede ver. A ver. A ver si se ve porque acá en la... Ahí. Tiene una y del otro... Creo que tiene esa sola. Bueno. Y acá. Tiene poco. Y bajamos ahí. Lo que hacemos es un despunte bastante importante. Ahí. Ahí. Esto. Digo, incrementa el vigor del árbol. Más que la producción. Ahí va. Y aquí. Bajaremos aquí. Este lo estamos bajando. Ahí va. A ver ahí. Muy bien. A ver aquí. Bueno. Este gajo no tiene que retirarlo porque... No tiene nada. Y ahí. Bueno. Se puede observar... Que le retiré casi todo. Y todavía lo despunté todavía. Lo despunté y le dejé más o menos. Así que contaríamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Cinco. Seis. 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 Dieciocho. Sí. Alrededor de veinte frutos puede ser que tenga este árbol. Veinte frutos y cada fruta o doscientos gramos serían cuatro kilos. Cuatro kilos de fruta. Digo. Digo fácilmente en una casa de una persona digo si cuatro kilos de fruta digo sería algo lindo para tener ¿no? Ahí ve cómo se ve ese gajo. Muy. Con muy poca fruta. Y acá también. Ahí ve este árbol tiene ya tiene su tiempo de labor y bueno y así está quedando. Ya se retiraron estos gajos porque ya se te vendrían secando. Se venían secando y bueno y ha ido retrocediendo hasta llegar a ese punto. Ahora con esto que yo le hice esta poda severa la realidad es que me gustaría que reventara todo por acá y volviera un poco a recuperarse el árbol. Pero bueno a veces también faltaría un poco de nutrientes o a veces la lluvia que la acompañe ¿no? Bueno con eso le queda o menos marcado una poda distinta a un árbol ya envejecido que que como o menos que se le darían las últimas cosechas que se le pudieran dar. Ahí también lo bajo un poco más y está. Bueno después seguiremos con otro tipo de poda. A otros árboles digo con más vigor y todas esas cosas. O un árbol normal. Pero este que ya está en su fase final es más o menos lo que se le pueda hacer para mantener el árbol por lo menos que te pueda durar dos años más o tres años más. Bueno con esto los dejo a todos. Hasta luego. Gracias.